Amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestras nuevas historias. Pues hoy te traigo las fotos que demuestran que Silvia Derbez era la actriz más bella y simpática del cine de oro. Estas fotografías demuestran que la primera actriz Silvia Derbez, mamá de Eugenio Derbez, era una de las actrices más bellas de la época de oro del cine mexicano. Esta época en México fue una de las más exitosas del séptimo arte. Y precisamente, una de las actrices que brilló en esta época fue Lucille Silvia Derbez Amézquita, mejor conocida simplemente bajo el nombre de Silvia Derbez. La famosa actriz mexicana, que es madre del actor y director mexicano Eugenio Derbez y la actriz Silvia Eugenia Derbez, triunfó en decenas de producciones, entre las que destacan telenovelas, series, producciones de teleteatro y por supuesto sus películas. Sin embargo, su trabajo no solamente se quedó dentro de las pantallas, sino que también participó en diversos concursos de belleza y en el año de 1952 fue Miss México, en donde obtuvo el cuarto lugar representando a su estado de nacimiento, San Luis Potosí. Entre sus trabajos más destacados y en donde se le dio triunfar al lado de grandes estrellas de su talla fue en las telenovelas, Senda Prohibida del año de 1958, María Isabel 1967, Cruz de Amor, Angelitos Negros y Mamá Campanita. Desde pequeña, Silvia Derbez supo que tenía un destacado interés por el mundo artístico. Y siendo hija del empresario francés Marcel Derbez Guilly y María de la Luz Amézquita, desde pequeña tuvo el apoyo de sus padres para involucrarse en el gremio que le llamaba la atención. Sería así que en su adolescencia, la joven Silvia Derbez debutó en el cine mexicano y la primera película en la que se le dio la oportunidad fue La Novia del Mar, filmada en 1947 y en donde podemos ver a la mamá de Eugenio Derbez actuando desde los 15 años. A partir de este momento, la famosa siguió trabajando en películas y se le abrieron las puertas para seguir mostrando un talento actoral, por lo que en 1948 participó en uno de los clásicos del cine de oro mexicano llamada Allá en el Rancho Grande. En total, Silvia actuó en 17 telenovelas durante la década de los 60s y fue protagonista en muchas de ellas. Estuvo alternando varios años entre las telenovelas, el teatro y el cine. Pero en el año de 1968 llegaría el papel que la consolidaría como una de las primeras actrices y este fue en la película Cruz de Amor, con la cual regresó al cine en 1969 y posteriormente participó en tres películas en ese año y el siguiente. Las fotos que comprueban que era una de las más bellas. Recordemos que la famosa murió hace 20 años, esto el 6 de abril del año del 2002 a los 70 años de edad debido a que padecía cáncer de pulmón. Lo cierto es que su legado sigue siendo recordado por el público mexicano, quien agradece a la matriarca de una de las dinastías actorales más importantes de la actualidad dentro de los medios. Así es que la actriz, Silvia Derbez, fue una de las actrices más hermosas del cine de oro y estas fotografías lo demuestran. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.